Al año unas 50 personas resultan heridas por intentar mover su árbol de navidad desnudo ¡Hey, what's up, fellas! Hoy os traigo unos consejos que considero muy importantes Casi tanto como el que no tienes que besar en la boca a tu perro o gato Porque muy probablemente antes se ha lamido las pelotas Si tú también te las lamerías, si pudieras Bueno, también es verdad ¡No me líes! Venga a deciros esos 5 sitios donde no debéis ligar Ni intentarlo ¡Nunca! En serio Yo lo he comprobado personalmente Fueron años de una investigación ¡Número 5! Funerales Eh, entonces ahora estás soltera No guapa ¡Número 4! Centros de rehabilitación para drogadictos ¡Ey, tú vienes mucho por aquí! ¡Estás en toda la boca! ¡Número 3! Internet Número 2 Manifestaciones feministas ¡Afragán! Número 1 Reuniones familiares ¿En serio? Es mi abuelo también Este es mi consejo Vosotros veréis lo que hacéis Pero no creo que queréis formar parte de las 100 razones para no tener hijos Bueno, decidme en la caja de comentarios ¿Cuál es el sitio más raro donde vosotros habéis intentado ligar? Y si funcionó o no Rol de nul Las mejores saldrán en el próximo vídeo ¿Yo? ¿En una iglesia? ¿Qué hacía en una iglesia? Es una historia muy larga Veréis Nada más, ya sabéis Suscribiros Seguidme en Twitter En mi página de Facebook Y en... Tu... 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 Nada más, yo soy Sora Corto y cierro Adiós Pene